Están anunciando al equipo de Yocasta Valle, ya viene Yocasta camino al ring, se lo decíamos que ahí la veíamos, encabezando al equipo el profesor Marco Delgado, detrás de Marco Delgado y le aplauso acá de la afición que se da a cita en esta sala en Tokio, la capital japonesa. El primero en ingresar al ring es Marco Delgado, el entrenador de Yocasta y ya está Yocasta Valle sobre el ring. Saluda al público japonés y en la esquina de Yocasta se encuentra Mario Vega, quien por cierto trae el título de Yocasta de la Federación Internacional de Boxeo y atrás también Paco Portilla. Estos y ellos son los que estarán en la esquina con Yocasta Valle. Anuncian a Naoko Fuyoka, sin duda toda una personalidad acá en Japón, 16 victorias, 2 derrotas y para muchos la mejor boxeadora japonesa del momento, 4 veces campeona del mundo, viene esta noche en busca de su quinta corona. Pues esta corona, amigos que nos sintonizan, está vacante, la corona de la Organización Mundial de Boxeo de las 108 libras está vacante. Se alegre la música con la que entra Naoko Fuyoka, mientras que Yocasta por allá por la esquina también le pone un poquito de ritmo. Yocasta Valle, mire, ahí la vemos como también baila un poquito Yoka, como popularmente se le conoce en Costa Rica a esta gran deportista. Y de verdad que agradecerles el saludo, toda la sintonía, todo el apoyo que hemos tenido esta semana acá en Japón con todas las actividades previas a este combate. Yocasta se encuentra en Japón desde el domingo pasado, entre los lunes, entre los martes, entre los miércoles. Aquí vemos, entra alegre el equipo de Naoko Fuyoka. Vienen con cuatro coronas del mundo y la intención de irse con las cinco. La camiseta de ellos es azul y tiene un número cinco que simboliza la corona que quieren llevar. Se le pasan enfrente a Yocasta con una, dos. Ahí va casi la tercera, la cuarta corona. Tiene coronas de la Federación, de la Organización y de la Asociación Mundial de Boxeo. La verdad que está llena de coronas la japonesa Naoko Fuyoka. La aplauden, el traje Fuyoka brilla, dice Fuyoka. Y el de Yoka, diseñado por cierto por la hermana de Yocasta Valle. Muy bonito también la camisa que trae Marco Delgado. Ya anunciaron a Naoko Fuyoka. Y anuncian a Yocasta Valle. Y también la aplauden. También aplauden a Yocasta. Dando muestra a una gran cultura deportiva, el público japonés. Están anunciando al referee. Decíamos que todos eran asiáticos. Hay un japonés, está de árbitro, de juez, perdón. Hay un tailandés, hay un filipino. Cuando leen, como se dice literalmente, la cartilla. A punto de comenzar esta pelea. Como decíamos, pactado a diez asaltos. En la esquina roja, Naoko Fuyoka. Sonó la campana y a punto de darse la mano para combatir. Y un primer round. Bastante parecida a las dos en esta altura. Si bien Fuyoka ha peleado en divisiones más altas que Yocasta Valle. Sí se ven las dos muy bien. Al ataque Fuyoka. Yocasta va hacia atrás, se aleja. Mete izquierda a Yocasta Valle. Naoko Fuyoka. Es un round de estudio hasta el momento. Lo que hemos visto, trata de acortar distancia a Fuyoka. Pero por el momento no lo logra. Y es Yocasta la que viene ahora a la ofensiva. Buena, le mete a la izquierda a Yocasta Valle. Fuyoka fuera de distancia hasta el momento. No logra acercarse al área de impacto de la cotarricencia. Quien vuelve a golpear bien por Yocasta Valle estos primeros segundos. Los pocos golpes que han llegado los ha conectado. Estos de Fuyoka se quedan en la guardia. El yap. Buena a la izquierda de Yocasta Valle. Fuyoka, quien parece imponerle respeto a Fuyoka para que no venga. Recordarles que la japonesa se caracteriza por sus embestidas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora combina bien la izquierda de Fuyoka. Que entra al mentón de Yocasta Valle. Quien sin embargo ripota, va hacia adelante. Golpea dos veces la costarricense. Quien mete atrás a Fuyoka. Y le conecta varios golpes seguidos. Más cantidad de golpes en este asalto para la costarricense. Quizás el golpe más efectivo, el volado de Fuyoka. Pero en volumen, Yocasta se va llevando las acciones en este primer asalto. Ante una Fuyoka que todavía luce fuera de distancia. No soy árbitro, no soy juez. Pero en mis tarjetas oficiales le doy este round 19 a Yocasta Valle. Que ahora abanica la brisa fuerte. Y se queda en el aire el golpe. Mayor cantidad de golpes para Yocasta. Un par de golpes efectivos para Fuyoka. Este es el resumen del primer asalto que estamos viviendo acá desde Tokio. La Japuena a la derecha de Yocasta. Que termina rematando un excelente primer asalto round para la costarricense. Que vuelve a golpear con la izquierda. Bueno, los elementos de Yocasta. Y el round no es porque seamos costarricenses. 10-9 para Yocasta Valle. Marco Delgado conversa con la campeona. Resumiendole, fue un asalto en el que vimos a Fuyoka tratando de encontrar la distancia. No la encontró. Conectó la japonesa un buen volado de izquierda. Pero la mayoría de los golpes, los golpes válidos, los golpes que cuentan, los conectó la costarricense Yocasta Valle. Un buen round para la costarricense. Quien, fiel a lo que se había dicho previo a la pelea, ha salido a no tratar de dejarse atropellar por la japonesa Naoko Fuyoka. A punto de sonar la campana, vamos para el segundo asalto. Yocasta Valle, campeona mundial. 102 libras de la Federación Internacional de Boxeo contra la múltiple campeona Naoko Fuyoka. Ya combate en el segundo asalto. Pelea pactada a día. Se las narramos en vivo y en directo desde la sala acá de Tokio, la capital japonesa. Fuyoka sabe que no hizo bien las cosas en el primer asalto y tiene que salir a entrarle a la costarricense. Que valiente Yocasta le riposta. Yocasta sabe que no puede meterse contra las cuerdas. Tiene que estar peleando desde afuera, alejada de Fuyoka. Tratar de que falle, de que se canse con estos golpes fallidos la japonesa y no ser blanco fácil. La condición física importantísima en esta pelea para la costarricense. Que sigue atacando Yocasta Valle. Se escuchan las instrucciones del profesor Marco Delgado. Bien, vuelven de nuevo al agarre. Hay que alejarse, hay que tener cuidado con el cabezazo porque esta japonesa es un poco mañosa. Adelante Yocasta con determinación, con gallardía. La tiene ahí, se le quita. Eso es lo que tiene que hacer Yocasta. Pegar y salir. Pegar y salir. Alejarse de las cuerdas. Combatir fundamentalmente lo más que se pueda en el centro del ring. Y evitar las embestidas de Naoko Fuyoka. Quien precisamente tiene un palmarés destacado. Entre otras, ha vencido a la mexicana Mariana La Barbie Juarez. Seguimos acá en sintonía desde Tokio, Japón. Con otro, hasta el momento, buen round para la costarricense Yocasta Valle. Fuyoka trata de agarrar, trata de meter por la cabeza. Pero sin mucha efectividad la japonesa peleando muy bien. Hasta el momento, Yocasta Valle. Hacia atrás, hacia adelante, combinando. Fuyoka mete la cabeza. Y hasta el momento, tampoco muchas intervenciones del árbitro. Sigue bien. Ahora conectó Fuyoka, pero Yocasta le es riposta. Y viene hacia adelante Fuyoka. Como tratando de atropellar a la costarricense. Ahí que fallan las dos. Se abanicaron las dos. Termina el asalto. Un asalto un poquito más parejo. Acá, si tuviera que darlo, lo diera como empate. Yocasta por un punto en mis tarjetas no oficiales. ¿A ustedes qué les parece? Queremos que comenten con nosotros desde acá. Aplauden a Fuyoka. Vamos para el tercer asalto. Recordándoles que la pelea está pactada a diez vueltas. Hasta el momento no ha sido. No se ve esa diferencia en experiencia, en bagaje internacional de la japonesa. Yocasta cumpliendo a cabalidad el plan de su esquina. La clave, moverse, no ser blanco fácil, evitar las embestidas de Naoko Fuyoka. Y al mismo tiempo, mantener la raya con el japón. Eso es lo que ha hecho hasta el momento Yocasta Valle con una gran disciplina y bastante determinación. Vamos al tercer asalto. Decíamos de una pelea pactada a diez vueltas. Suena la campana y están de nuevo combatiendo las dos boxeadoras. Sigue Fuyoka buscando a Yocasta. Yocasta no se deja atrapar la costarricense, quien hasta el momento está haciendo una pelea muy inteligente. No se ha dejado en ningún momento, no ha cedido ante el empuje de la japonesa más experimentada, quien ahora sí conecta una buena mano Naoko Fuyoka y vuelven a la guerra. Interviene el tercer hombre en el ring y la separan. Estamos en el tercer asalto. Fuyoka se lanza desordenada y Yocasta le devuelve la dosis a Naoko Fuyoka. Este es el tercer asalto. Buena la derecha de Yocasta. Tiene que pegar y salir Yocasta Valle. No dejarse atropellar por la japonesa, que ahora conecta estos golpes. Se oye más el ruido que otra cosa, porque prácticamente no alcanzan a golpear a Yocasta Valle, quien ahora mete el 1-2. El 1-2. Jab de izquierda. Buena la derecha para arriba. Ahora entra Fuyoka. Fuyoka conectó a Yocasta Valle, que va hacia adelante. Ahí tiene que abrazar la costarricense. El mejor golpe hasta el momento del combate de la japonesa Naoko Fuyoka, quien parece haberle hecho daño a la costarricense Yocasta Valle. Se agarran en el centro del ring, hacia atrás. Yocasta no puede dejarse atrapar por la japonesa. Tiene que tratar de repostar el 1-2. Un buen yap y una derecha debe seguir a ese yap que debe martirizar a la japonesa. Ahora conecta mejor Yocasta Valle. Sin duda, un buen golpe el de la japonesa en este asalto. Y Yocasta está terminando bien el round la costarricense. Tercer asalto para la japonesa Naoko Fuyoka. Yocasta, un buen golpe el de la japonesa. Estamos en el cuarto asalto de esta pelea. Intercambian las 12 Fuyoka, tomando mejor el ritmo de las acciones. También este cuarto asalto, pero Yocasta no se deja amedrentar por la japonesa. Estamos acá en el cuarto asalto. Yocasta intenta golpear, pero se escabulle la japonesa. Y ya estamos en el cuarto asalto de esta pelea pactada a 10. Seguimos en el cuarto asalto. Decíamos que en el tercero la japonesa había conectado una buena mano que había afectado a Yocasta, pero la costarricense escuchó las intuiciones de la esquina. Aquí viene otra buena izquierda de Naoko Fuyoka. Yocasta interviene el referente izquierda fue a los planos bajos, a la zona abdominal de la costarricense. Mete ahora Yocasta buena a la derecha por arriba. Fuyoka que se le va encima a Latica tratando de trabajar en los planos bajos. Pero hasta el momento Yocasta bien. Recibe otra izquierda de Fuyoka que conforme ha ido avanzando la pelea ha mejorado un poquito. Empezó muy bien Yocasta en el primer asalto. Conecta de nuevo Fuyoka a los planos bajos de Yocasta como tratando de mermarle la velocidad a la costarricense. Y termina Fuyoka con una buena derecha. Round para la japonesa que ahora está ligeramente arriba en nuestras papeletas no oficiales. Vamos para el quinto asalto de este combate pactado a días. Decíamos que arrancó bien Yocasta. Buen primer asalto. El segundo bien. Y en el tercero y en el cuarto la japonesa ha conectado buenas manos. Sobre todo ha empezado a trabajar la japonesa a los planos bajos con golpes a la zona hepática. Que pudieran irle mermando la velocidad a Yocasta. Vaya vemos ahí al profesor Marco Delgado también trabajándole posiblemente una cortada. Decíamos que en el caso de la japonesa hay que tener mucho cuidado porque la forma en que boxea, como en viste, puede darse para que se den cortadas por parte de la japonesa. Vamos para el quinto asalto. La pelea entra en Sumitana. Oco Fuyoka contra Yocasta. Yocasta vaya aquí la acción. Yocasta tiene que alejarse del área de impacto de la japonesa que ha estado precisa. Sobre todo en el tercero y cuarto asalto. Eso es lo que tiene que hacer Yocasta. No dejarla que se acerque. Mantener la raya. Aquí intercambia. Mete una buena derecha a Fuyoka. Pero Yocasta sacando la tarea dignamente hasta el momento. Intercambia. Ahí viene Fuyoka. Eso es lo que no puede hacer Yocasta. No puede dejarse más bien ahí abrazando. La separan. Interviene el árbitro. Buen momento de la pelea. Buenos intercambios. Cuando va hacia adelante de nuevo Fuyoka ante Yocasta Valle. Un momento de agarre para ir hacia atrás. Fuyoka buscando a Yocasta. Se mueve Yocasta con condición. Entra a la derecha de Naoko Fuyoka. Y se vuelven a agarrar ambas en el quinto asalto. Yocasta tratando de meter el jab. Fuyoka mete su izquierda cortita. Aquí intercambian. Salió mejor librada en este intercambio de Yocasta Valle. Cuando ahora vuelve a pegar Naoko Fuyoka. Vuelve a agarrar. Cuidado con esa cabeza. Esa cabeza puede abrirle una herida. Que por cierto ya tiene Yocasta Valle abierta una herida. Tiene que estar trabajando la esquina para evitar más complicaciones. Ahora conecta bien Yocasta Valle al rostro de Naoko Fuyoka. Pero sí tiene que tener mucho cuidado Yocasta porque está herida. Aquí terminando el quinto asalto. Yocasta Valle también alza los brazos en señal de que le va bien a Naoko Fuyoka. Pero hay preocupación sin duda en la esquina de Yocasta porque hay una herida que hay que trabajarle. Aquí vemos a Marco Delgado trabajándole fuerte la herida a Yocasta Valle que hasta el momento ha ofrecido una excelente demostración. Acá el reporte me dice don Julio Naranjo que muchísima audiencia viendo a Yocasta Valle. Y por las distintas plataformas por las que estamos pasando la pelea. Sexto asalto comienza. Combate en el sexto asalto Yocasta Valle y Naoko Fuyoka. Hacia adelante Fuyoka. Sabe que esa forma de pelea, de ir hacia adelante, de buscar constantemente a Yocasta. Buena a la derecha Yocasta se la traga totalmente Fuyoka. Yocasta hacia adelante vuelve a conectar. De verdad que una gran pelea hasta el momento de la costarricense ante una rival experimentadísima. 42 años, 18 peleas. Le ha ganado a grandes púgiles mexicanas. Intenta atacar Naoko Fuyoka. Yocasta se intercambia entre una buena mano de Fuyoka. Pero Yocasta va al agarre y se va hacia atrás también golpeando la costarricense. Sin duda, nada de que estar insatisfecho ni mucho menos. Yocasta como las grandes, batiéndose palo a palo con una rival. La mejor boxeadora de Japón. Y considerada por nuestro colega David Ávila y Diego Morilla como una de las 10 mejores boxeadoras libra por libra del mundo. Eso es lo que tiene que hacer Yocasta, pelear desde afuera, ir peleando hacia atrás. No dejar que entre sus rivales cuando se acerque. Eso es lo que tiene que hacer, combinarla. Sacarla de sus casillas a una Naoka Fuyoka que mañas y experiencia le sobran sobre el ring. Metió una buena mano Fuyoka hacia adelante Yocasta. Yocasta ahora es la que le toca la cara a Fuyoka. Y Fuyoka desesperada busca a la costarricense que se le ha plantado de tú a tú. Mete la cabeza a Fuyoka. Deberían llamarle la atención el tercer hombre del ring. Ahora trata de pegar, pero no lo logra. Suena el indicativo de que quedan 10 segundos para que termine el asalto. El sexto de esta pelea y termina golpeando Yocasta Valle. Se van al receso del sexto asalto. Y aquí todavía hay muchísima pelea por delante. ¡Viva! 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 Aplauden el esfuerzo de las dos boxeadoras acá desde la arena donde le estamos llevando esta transmisión que usted puede ver a través de las distintas plataformas. Las estamos pasando por teletica.com También las estamos pasando por canal de boxeo. Si usted quiere sumarse puede hacerlo a nuestras plataformas. Estamos por teletica.com en el Facebook de canal de boxeo y también estamos con el Facebook de Yocasta Valle. Vamos para el séptimo asalto. Dicen que nunca hay séptimo malo. Hacia adelante Naoko Fuyoka como ha sido característico en ella. Va hacia adelante buscando a Yocasta quien tiene todavía condición física para repeler los ataques de la japonesa. Que si bien ha conectado en ningún momento ha puesto en malas condiciones a la costarricense que ahora combina. Pega bien Yocasta Valle. Hacia adelante Fuyoka. Yocasta con una buena condición física. Excelente la condición física de la costarricense. Y Fuyoka metiendo muchísimo la cabeza. El tercer hombre, Rhin, le llama la atención pero no actúa. Esa cabeza de Fuyoka es peligrosa. Ya le abrió una herida a Yocasta. La tiene contra las cuerdas. Tiene que salirse de ahí. Yocasta séptimo asalto. Dando hasta el momento a la costarricense una gran pelea. Ahora es Yocasta la que mete un poquito la cabeza. Y Fuyoka trata de levantarla. Interviene el tercer hombre del reino. División de las 108 libras. Yocasta al ataque. Fuyoka que costa, que pega. Es más bulla del público japonés que lo que verdaderamente está haciendo la japonesa. Hacia adelante de nuevo Fuyoka. Y Yocasta conecta izquierda y derecha a la cara de Fuyoka. No la deja. Fuyoka ahora hacia adelante. Elegantemente se va Yocasta. Pero sí la japonesa castigando en este asalto a la costarricense. Se vuelven a abrazar. Y lo cierto es que sí. Siente ya también Fuyoka el valor. La realidad de la costarricense. Buena a la derecha de Fuyoka. Se separa Yocasta. También vuelven a abrazarse ambas. Después de ir y agregar el siguiente asalto a Fuyoka. Parece que le están dando algo para que siga. Pero acá vuelven a abrazar. Se debería intervenir el tercer hombre del fin para parar las hostilidades. Séptimo asalto. Quedan 10 segundos para que termine. Y se va a ir otro asalto más de una pelea encarnizada. Valiente entre dos mujeres que le están dando todo. Cuando termina con un buen golpe de la Oca Fuyoka. Que el público le aplaude. Le exagera un poco. Golpe al fin. Vamos para el octavo. Hasta el momento de nada que avergonzarse. La presentación de Yocasta Valle ha estado grande. Ha estado a la altura de las circunstancias en la costarricense. Bien por Yocasta Valle. Bien por todo el público japonés. Que sí, exagera a veces las acciones de su muchacha. Una Naoko Fuyoka. Que no la ha tenido nada fácil esta noche. Ante la costarricense Yocasta Valle. Excelente hasta el momento la presentación de la TECA. Sí, honestamente tenemos que decir que nuestras tarjetas. Por supuesto no oficiales. Ni mucho menos va hacia adelante la japonesa. Pero sin nada de que avergonzarse. Yocasta Valle peleando muy bien. Vamos para el octavo asalto. De una pelea pactada a 10 vueltas. En mis tarjetas Fuyoka. Dos puntos delante de Yocasta Valle. Quien no se da por vencida. Pese a haber estado buena la combinación de Yocasta. Y ahora le reposta también Naoko Fuyoka. Vuelven a amarrarse. Interviene el tercer hombre del ring. Les pide que se separe. Estamos en el octavo asalto. Naoko Fuyoka va hacia adelante. Mete la cabeza Fuyoka. Yocasta la golpea levemente. Y acá como decimos. A veces es más bulla del público. Que el impacto de los golpes de Naoko Fuyoka. Que lo que sí es cierto es que mete bastante la cabeza. Y trata de golpear por arriba. Pero excelente hasta el momento el trabajo que ha hecho la esquina de Yocasta Valle con la herida. El profesor Marco Delgado está a pilas con esa herida que tiene Yocasta. Si mal no recuerdo es el segundo asalto. Una pelea de verdad digna de campeonato mundial. Mete bien la izquierda de Yocasta Valle. Hacia adelante Naoko Fuyoka. Esa ha sido la tónica. Pero a Yocasta le ha gastado la gasolina para aguantar los embates de Naoko Fuyoka. Que ahora también se tira contra las cuerdas. Estamos en el octavo asalto. Esta pelea pactada a diez rounds. Mete una buena mano Fuyoka. Se va hacia atrás Yocasta Valle. Boxeando. Ahora la costarricense es la que pega. Y mete de nuevo la cabeza a la japonesa de manera peligrosa. Y ahora entra atropellando fiel al estilo de Naoko Fuyoka. Tratando de atropellar a Yocasta Valle. Buena la izquierda de Yocasta Valle. Se vuelve hacia la esquina. Vuelve a conectar. Sin golpes de Naoko Fuyoka. Ahora Fuyoka es la que está contra las cuerdas. Tratando de pegarle golpes cortos a Yocasta Valle. Que sin embargo negocia bien la situación para no salir golpeada de la esquina. Bueno el combate hasta el momento. Grande Yocasta Valle. Naoko Fuyoka no de fuera. Buena la derecha de Yocasta Valle. A Naoko Fuyoka que vuelve hacia adelante y vuelve a meter la cabeza. Se va a ir a esta novena vuelta. Con un round que le doy a Yocasta Valle. Bueno el asalto para Yocasta. El octavo todavía queda mucho más. Sonó la campana. Y se ve cansada. Naoko Fuyoka fíjense que ni alzó los brazos. Que es una costumbre de ella estar alzando los brazos cada vez que termina cada salto. Pero este round se lo doy a la costarricense Yocasta Valle. Que en mis tarjetas no oficiales ni mucho menos. Se acerca ahora a dos puntos de desventaja. Podrá revertir Yocasta Valle esta desventaja. Por supuesto que no es ni oficial ni mucho menos. No sé porque no soy ni árbitro. Trato de ser lo más justo posible. Sin duda creo que la respuesta la vamos a ver en estos dos asaltos que quedan. Pero hasta el momento representando gallardamente, dignamente a Costa Rica, Yocasta Valle. La muchacha de paso ancho que se ha venido a parar de tú a tú. Con una de las diez mejores boxeadoras libra por libra del mundo. Y en ningún momento ha sido menos Yocasta Valle. Vamos para el noveno asalto. Faltan dos rounds. Pelea, de verdad que una pelea digna de campeonato mundial. Fuyoca hacia adelante, tratando de comenzar agresivo el round. Fuyoca, pero más bien recibe una buena mano de Yocasta Valle. Que tiene muy buena condición física. La costarricense ha tenido una excelente condición física. Que aquí se le mete, como es habitual, Naoko Fuyoca con la cabeza de Yocasta. Que vuelve para pegarle y para alejar a la japonesa. Entra bien Yocasta con el 1-2. Riposta también Naoko Fuyoca. Se queda y duele un buen swing de Naoko Fuyoca. Ahora se agarran. Inteligentemente lo hace Yocasta. Recibe una buena mano y trata de agarrarse para frenar el ímpetu de Naoko Fuyoca. Se vuelven a agarrar. Noveno asalto. Una pelea, como decíamos, pactada a 10 rounds. Yocasta pelea técnicamente de manera muy inteligente. Aquí estos son más gritos que otras cosas. Fue un yap el que mete la japonesa, pero sin mayor escuadar. Ahora es Yocasta la que mete una buena mano. Si hubiera sido en Costa Rica, sin duda el grito hubiera sido unánime. Las separan. Noveno asalto. Vuelven a agarrarse. Buena la izquierda de Yocasta. Vaya hacia adelante Naoko Fuyoca. Se clava la mano de Fuyoca en Yocasta Valle. Como les decimos, se grita, pero no hay mucho más. Se mueve elegantemente hacia atrás. Yocasta Valle haciendo una excelente pelea. Con el respeto de toda la gente que hay en Bocción en Costa Rica, creo que una de las mejores demostraciones de una costarricense en todos los tiempos en una pelea internacional. No ha sido nunca menos ante una rival laboriosa, una rival incansable como lo es Naoko Fuyoca. Yocasta se mueve hacia atrás, mantiene su mano arriba, tira una combinación, no conecta Fuyoca, falla también Fuyoca. Y ahora Yocasta es la que le pega a Fuyoca en este asalto. Trata de Fuyoca conectar a los planos bajos, pero se le va Yocasta. Vuelve a la derecha de Yocasta, quien ahora la tiene y mete la cabeza de nuevo Fuyoca. Deberían intervenir para llamarle la atención. Aquí no hubo nada. Hay una escaramuza. Termina el asalto. Y se lo doy también a Yocasta Valle. Y la pelea, la pelea por título mundial va a llegar a sus 10 asaltos. Los 10 asaltos los que están previstos. Y de verdad, señoras y señores, nada, nada de que aquel público aplaude. De verdad que han dado de todo. Precisamente días atrás, un par de días atrás, veíamos acá en Japón una pelea por título mundial también entre Tenkai Tsunami contra una rival filipina y la liquidó en el primer asalto. De verdad que Yocasta grande. Problema de verdad para los jueces porque ha sido una pelea bastante pareja. Una pelea de round alternos en el que no hemos visto en ningún momento un claro dominio de Naoko Fuyoca. Y más bien una Yocasta Valle que lo ha dado todo y que ha puesto bien en alto. Y se merecen este aplauso esas dos mujeres. Décimo asalto. Y para los que tenían pronósticos pesimistas, lo siento por ello. Porque Yocasta Valle, como toda una guerrera, ha dado batalla durante los 10 asaltos. Y cuidado porque aquí esto todavía no se acaba. Hacia adelante Yocasta, intercambian en la media distancia. Fuyoca trata de buscar las fielas, lo que hace siempre Fuyoca. Mete la cabeza, mete los brazos, agarra y acá trata de pegar. Fuyoca, la verdad que si algo tiene es que tiene una fábrica de maña. Sin duda una pelea histórica para Yocasta que ha aprendido muchísimo. Quizás ha aprendido Yocasta más en esta pelea que en sus 13 duelos anteriores. Es excelente, buena la derecha y la izquierda de Yocasta Valle que se anima a la costarricense. Sabe que tiene para más. Le va encima a Naoko Fuyoca, en la esquina le dicen Yocasta, queda un minuto. Vamos, vamos, izquierda, la derecha de Yocasta Valle. Buena la izquierda de Yocasta. La tiene, falla Yocasta, falla Naoko Fuyoca. La lleva hacia la esquina, vuelve a fallar Yocasta pero le mete una izquierda cortita. Falla Fuyoca. Intercambian golpes ahora pero los golpes de la japonesa, verdad, los victorean. Mucho, buena la izquierda y la derecha de Yocasta. Vuelve a conectar Yocasta. Nada, Fuyoca solo agarra. Yocasta la tiene contra las cuerdas. Buena la izquierda de Yocasta Valle. Y ahora en este round de verdad que las acciones también para Yocasta Valle. Viene Fuyoca hacia adelante. Buena Yocasta. Mete la cabeza a Fuyoca. Le deberían quitar un punto a la japonesa que ahora entra un poco desordenada. La tiene Yocasta. Lo que tiene que hacer Yocasta es agarrarla y salirse. Exactamente. Fien al libreto. Buena la derecha de Fuyoca. Entra de nuevo Yocasta. A punto de terminar la pelea. De verdad que qué pelea, amigos. Qué pelea. Ahora, hemos visto acá en la arena Kiroken de Tokio. ¡Termina el combate! Y vamos a escuchar el veredicto. Independientemente de lo que sea, orgullosos de Yocasta Valle. Diez asaltos de primer nivel y una tarea difícil para los jueces. Vamos a escuchar el veredicto acá desde la arena Kiroken de Tokio, la capital japonesa. Lo cierto es que Yocasta Valle batalló dignamente los diez asaltos ante una rival de primer nivel. Decíamos en nuestro colega, destacadísimo colega David Ávila. Tiene a Naoko Fuyoca ubicada entre las diez mejores boxeadoras del mundo. Aplauden a Fuyoca. Y vamos en cualquier momento a escuchar el veredicto. También el aplauso para Yocasta Valle. Miren esto, de verdad que el japonés es un público que sabe valorar. Y ahí llegan Fuyoca y Yocas se abrazan. Fuyoca y Yocas hacen buena rima los nombres. Vamos a escuchar en cualquier momento el resultado de esta pelea que decíamos en todo momento digna de campeonato mundial. Diez asaltos. Vamos a escuchar. Noventa y nueve, noventa y dos. Noventa y seis, noventa y cuatro. Noventa y nueve, noventa y uno. Naoko Fuyoca se lleva la decisión noventa y nueve, noventa y uno. Esta muy, pero que muy amplia. Noventa y nueve, noventa y dos y noventa y seis, noventa y cuatro. A mi modesto entender la más justa de las tres papeletas. Decisión unánime para Naoko Fuyoca. Noventa y nueve, noventa y uno. Noventa y nueve, noventa y dos. Y noventa y seis, noventa y cuatro. Si tuviera que quedarme con alguna me quedo con el noventa y seis, noventa y cuatro. Vemos allá en la esquina de Yocasta el profesor Marco Delgado. Se nota un poquito molesto. Más adelante vamos a conversar con él. Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la noche de Tokio. Amanecer de Costa Rica. Amanecer de Costa Rica.